Ah, la pensahoga, hermano No sé, no me tiembla el corazón tan solo pensarlo, te lo juro Solamente para empezar bien en Buya Oye, lo empecé así porque sí, ¿no? Porque de improviso Porque estoy seguro que hubiéramos ido más Si hubiera hecho un video, hubiera avisado a la gente Pero con mascarilla, como les repito No sé cómo sea el tema de mis lentes Porque siempre juego con lentes No llegamos a los 500k Pero voy a hacer un directo seguro en el multistream Para llegar a los 500k en YouTube Depende de eso, hacemos los directos, creo, con este Voy a hacerlo todo más bonito, voy a poner más de mi parte, gente Este cambio de plataforma, espero que sea un proceso o un aumento Porque siento que esto, amigo, esto de la plataforma anterior Ya me ayudó a crecer, se los juro Es muy difícil llegar a más personas por esa plataforma Pero ya ahora que voy a estar en Facebook Voy a estar aquí En Facebook, con Facebook me conformo Porque siento que es una plataforma que me ayuda a crecer Escúcheme lo que les voy a decir, ¿vale? Voy a mostrar con mascarilla Como les prometí, con mascarilla Y en ningún momento iba a mostrar toda mi cara completo Ay, amigo, me tiembra, amigo, el corazón, mira Así suena A ver, espérame, voy a poner una música bonita para que Para que sientan como me siento Gente, escúchame Si hago un video 2.0 con mascarilla Puede que sea para llegar a los 500k O puede A la misma vez seguro voy a ser directos con eso Y otra cosa es de que Es de que Me falta una buena cámara, amigo Yo creo que al mes siguiente Después de eso ya voy a tener mi otra cámara Así que Espero que lo valoren mucho, de verdad Pero no sé si el 2.0 No sé si el 2.0 hacerlo con preguntas y respuestas Ah, puedo grabar para mi hermano y para mí al mismo tiempo Mi hermano, que me da preguntas y respuestas, ¿cierto? Especiales con 500k y muestra la cara No voy a mostrar la cara No voy a mostrarla Como les repito, voy a mostrarla pero con mascarilla, gente No lo voy a hacer mostrando mi cara Cuando muestren mi cara, mi cara, mi cara Lo voy a hacer al millón, al millón de suscriptores Vamos Estamos ¿Cuánto estamos? No, no No, creo que no, gente No, me falta mucho, amigo Para llegar a los 500k Las ganas están Pero aquí mi tele hay, amigo Ay, por Dios, amigo Yo sé que sí, hermano Sí, yo sé que se puede Quiero seguir creciendo, gente, en esto Me encanta lo que hago, se los juro Ay, amigo Ay, amigo Bueno Gente, me voy a despedir, dale Cualquier cosa al Instagram Hay un 40% de que pase Y hay un 60% de que no haga, no me muestra, dale Como les repito La idea es llegar a los 500k Lo que pasa es que esto de mostrarme lo hago por la plataforma, dale Porque quiero que sea especial Porque quiero que sea especial, ¿me entienden? Tiene que ser especial Empilen a la gente de que se vengan para la plataforma nueva donde estoy Dale Y bueno Así que voy a pensarlo Voy a ver Ah, tendría que cortarme el cabello, ¿verdad? También, ¿no? Yo no me corto el cabello Ya Ah, mañana, cierto que voy a Gente, mañana es mi cambio de look, amigo No, mañana me van a ondular, amigo No sé cómo se va a ver No, verdad No, no se va a poder entonces, mañana Me tienen que ondular y me tienen que pitar el cabello Para eso Ahí recién, sí, ahí recién Voy a ver qué sale Me siento con la autoestima ya muchísimo mejor como para atreverme a hacer esto Porque yo soy muy inseguro, se los juro Soy muy inseguro Así que, nada Voy a hacer ejercicio también para que no Para que no se me vea la barriga No, qué chavo hacer ejercicio Si no va Así que Eso Espero 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 lo valore muchísimo Pero mañana no voy a hacer el 2.0, ¿vale? Voy a primero hacérmelo del cabello Porque recién me acordé que mañana tengo que ir temprano Y avisarles de que mañana transmito para la NFA Y una vez corte para esa transmisión Ya no Les estoy diciendo desde ahora Yo no voy a volver a transmitir gente Ni al sábado ni al domingo Porque voy a hacérmelo del cabello Yo creo que ya para el lunes sorprendería Sí Para el lunes creo que yo ya estaría on, hermano Pero voy a consultar a mis amigos A mi mamá A mi hermano A mi familia A ver qué onda Qué piensan Les voy a contar que estoy cerca Y para llegar Quizás para empezar con todo Espero que salga bien O sale bien o sale mal O lo hago bien o lo hago mal O le meto o no le meto Bueno Bueno, gente Cuídense, dale Los amo muchísimo, de verdad Y espero que me ayuden a que Ya después De que se entere más gente de esto, dale Así que nada, gente Cuídense Y Nos vemos Los amo Nos vemos Los amo Los amo Element Los amo Los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.